¿Cómo están amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas, esta es la información. El Instituto Mexicano del Seguro Social no ha podido determinar el origen del problema con las vacunas que causaron la muerte de dos niños en Simojovel, Chiapas. En fin de semana se implementó todo este esquema de vacunación y hay lamentablemente varios niños graves producto de estas vacunas allí en Chiapas. Y un tráiler que transportaba muebles para Baño Volcó se incendió en la autopista México-Querétaro con dirección al DF. Una persona murió y la vialidad estuvo cerrada casi seis horas. Y la PGR informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Francisco Salgado, subdirector de la Policía Municipal de Iguala. A él se le atribuye la orden de trasladar al grupo de normalistas a un lugar conocido como Lomas Coyote, donde serían recibidos por integrantes de Guerreros Unidos. Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa. Recomiendan a las autoridades mexicanas clasificarlo como desaparición forzada y no como secuestro. Y el Pleno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó las bases de licitación para la tercera convocatoria de la Ronda 1. Comprende 26 campos terrestres. Serán publicadas mañana en el Diario Oficial. Y atención, Comunicaciones y Transportes informa que a partir del 13 de mayo, la circulación de la autopista México-Cuernavaca se reducirá a un solo carril por sentido en horario nocturno por la construcción del segundo piso del Periférico Sur, que interconectará con la caseta de peaje. En Michoacán, cerca de 600 millones de pesos. Es lo que el gobierno estatal adeuda a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Por ello, los trabajadores han paralizado labores porque ya no hay dinero para cubrir los compromisos con quienes cotizan en esa dependencia. Y más de 1.500 autos fueron robados en Michoacán en un trimestre. Esto revela las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los mercados, una mala jornada para Nueva York, buena para México. El dólar se compra en 15,2, se vende en 15,62. Y en el mundo, la presidenta chilena Michelle Bachelet cambió a nueve de sus ministros, incluidos a los que integran el comité político. Esto para dar un giro en la segunda etapa de su mandato y retomar su agenda de reformas luego de escándalos de corrupción. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.